Buenas, una semana más. Bienvenidos a Marque de Rodas. Tercera semana del mercado de fichajes. Un mercado de fichajes que está siendo intenso. Traspaso de Víctor Rodas Palmas, de Ciudadios al Madrid y muchísimas cosas más que vamos a dar a la carrera de hoy. Y para eso es el inconveniente. Dani Postigo. Óscar Horta. Pedro Muñoz. Iván Gimeno. Bienvenidos a todos. A ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Yo no he estado haciendo bien. Bueno, lo he tenido que ver. Bueno, lo que iba diciendo. Este mercado de fichajes que está siendo muy intenso. Hay de momento que operamos en el protagonista desde los últimos días. Ceballos, que parecía que estaba ya en Madrid, en el Barça, lo estuvimos hablando en el último día. Al final se habla de mí. Se habla de 16 millones y medio por seis años, 15 de los cuales son claros. En fin, por lo controlado, Pedro. ¿Te gusta Ceballos, el Banco Madrid? Pues sí, la verdad que sí. ¿Te mola? Sí. ¿Era necesario? Bueno, tampoco necesario, pero bueno, bueno, prefiero que no haga gente joven tío y aquí hay una cara que caiga en la familia. ¿Dale? ¿Te gusta Ceballos? Sí, de cara al fútbol, yo no he dado la recuperación pobre. ¿Cuál impresión es eso? Sí, sí, sí. Por 15 millones. ¿Qué bien? A mí me gusta, pero que no sé si hubiera falta esta base tan eventualmente. Ese es el problema, hay muchísima gente en medio, ¿no? De cara al fútbol, pues, es un buen jugador, pero bueno. No, eso. 10 minutos. ¿Y la otra parte de la mañana, ¿no? No, 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 no. Yo lo esperaba en el Barça, porque ya se veía que iba a correr, que iba a correr, que iba al Barça, que quitaba el Madrid en sus tiempos, cuando el 2x se caía del Madrid, alababa Messi, etcétera, etcétera. Campeanza de captar por el dinero, bueno, el fútbol hoy en día es dinero, no es sin dinero, pues en el Madrid va a jugar muy poco. ¿Va a jugar muy poco? Se cansará y acabará diéndose excedido o vendiendo ganancias. Sí. Va a tener mucha competencia, lo que hablamos todos, porque os digo más o menos, más o menos, ya no hay un Madrid también, pero Bodi, Disco, Asensio, Pro, todo así. O sea, Lucas, va, 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 va a tener un puto realmente. Yo creo que sí, como el ciudad, yo creo que sí. Yo creo que va a salir al cine, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos a negociar, que tendríamos a negociar, bueno. Y ahora el punto del sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas rotaciones, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira el año pasado. Mira el año pasado. Mira el año pasado, ya venimos, lo tuvimos. Y tú miraste ahí, yo creo que ya nos está preparado. ¿Qué va? Para ganar las seis. Para ganar las seis. Para ganar las seis. Mira. Mira lo que viene acá. Para ganar las seis. Pero para ganar las seis de cuatro, que va a ser el Guardiola. Recuerda eso. Así nos podemos ver con él. El otro gran nombre ha sido el rollo este que ha habido con Víctor, el Atlético, las Palmas, a la Silla, a la Noda, a la Mequeda, a la Boex, y el Sevilla. Un rollo increíble. ¿Has visto? En Sevilla no había el nivel. A mí me parece muy feo caer. ¿Y qué? O sea, primero decía que sí que iba a renovar, que sí, que la fila no hablaba por el padre, que iba a renovar, y de un punto a otro, desaparece. Increíble. Estaba allí, en Sevilla y a mí. Se fue el hotel, se fue el Cabo y la Palma. Increíble, ¿eh? Y en el Tío ha sido uno de los habitantes. Muy feo. Feo, ¿no, feo? Feo. Hay que saber también lo que él lo habrá hecho tú o el creador o lo demás. De hecho, lo que se hubiera dicho cuando se había entrado este año, decía que él tenía emocionante, que esperaba que el proyecto fue uno, tío, que estaba aquí para entrenar. Sí, estaba en el hotel. En una ola le hace una llamada. Coge, se pilla, se va. Cesiona las palmas porque el Atlético sabe que no… No puede fichar. No puede fichar, entonces no es una cesión. Digamos que ha pagado la cláusula y queda libre, se juega ahí… Una chapuza de esta que hay aquí en esta liga. Seguía estaminando a ver si puede llevarlo a… A juicio, exactamente. Quiere llevarlo a juicio y le pide 45 millones. No sabemos cómo va a ganar de venir esto. Y otro gran nombre que me olvidé antes. El Barça ha hecho subir el fichazo, en fin. Te pido contigo, Barça, porque el Barça se te pasa. ¿Qué es el nombre? Semeno. Semeno. O el Barça ha hecho que hablar, eh. Sí, sí, sí. Te lleva siguiendo desde hace años. No, no, no. Por lo tanto que he visto, no tiene que ver con el Barça, eh. No, no, no. No es mucho mejor, por favor. ¿Tiempo al tiempo? Vale. Es un jugador joven, un perfil de área derecho. Perfil duplas, eh. Perfil duplas o… Tiene mucho alentis. Sí, sí, sí. Es muy rápido, muy explosivo, tiene mucho alentis. Ha costado 30 millones. Pueden ser 50 por ti, en el barça, pero bueno. Va, más de 30 más. ¿Te gusta, tío? Sí, por lo poco que lo he visto. La gente lo va a ganar. No te 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 va a ganar. Tengo, lógicamente, el señor Xavi a jugar allá en el fútbol. Si lo dices… El Xavi está mucho espectacular. Cada año que viene… Cada año que viene… Cada año que viene… Cada año que viene… No, cada año que viene… No, cada año que viene… Cada año que viene… Cada año que viene… Para mí, ¿sabes? ¿No? El primero que hace más. Era, o Peñerín o sin dedos. Peñerín lo he visto jugador. A ver, con el tema de nacionalidad, ¿no? Me hubiera traído el paño en nuestra barça. Pero… No ha podido ser. Lo ha querido. Lo ha querido. Lo ha querido. Lo ha querido. Lo ha querido, ¿eh? Sí que ha querido. Todo lo que pasa es que seguro que queríamos. Demasiado. Sí, el Peñer se puso fuerte… Se puso fuerte… Se acabó. En mínimo 50 años bajo y ahí se ha quedado. Yo creo que esto a la larga va a ser peor para el chaval que para el Barça, porque es que lo ganamos siempre. El Barça al final es un fútbol grande. Mañana ficha el Barça medio, lo ficha que sea. Y ya está. Exactamente. Y en el Arsenal no vas a jugar Champions ni vas a jugar en un vestido. El señor Renguer y es como si impresiona. Entonces… Con la llegada de ese miedo… Se vio que voy con el campo… Y le falta esa pieza ahí que va a ser verdad y no va a ser verdad. Yo… Pues en Madrid ya… No va. Me he echado la loma. Porra, cabrón. Que no hay dinero, ¿no? Hombre, dinero sí que hay. Sí. Es culpable. No, da igual. Madrid también pagaba. Madrid tiene dinero. Claro. ¿Por qué? Por las empresas de Florentino que están siendo investigadas, ¿no? ¿Qué dices? Sí. APS, la empresa de Florentino, investigada por la Guardia Civil… No estamos hablando de política. Estamos hablando de política. Se ha investigado por qué Madrid tiene dinero. Eh… Estos Flores sí tienen dinero. Lo que pasa es que no quieren tampoco consultarse. Pero el Barça dicen que es el segundo… Uno de los… Sí, el segundo va valioso por encima. La valioso por encima del Madrid. O sea, que dinero tiene que tener. Lo que pasa es que también se lo lleva a los Florentinos. ¿Y la renovación de mí, si tú crees que eso va a ser lo que cante el fichaje? ¿O no te da rápido? ¿Y si no? No quieren que se vaya. A partir de los bancos realmente. O sea, que pasa… Yo creo que… Tienes no a pagar. Encima no hay cláusula ahí. O sea, que no puedes ir allí y me queda la puerta y decir… ¿Tú crees que no vimos? 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 ¿Tú crees que no? Sí, la línea. Se queda allí en el lado de… Va, que pasa ahí que no viene… Y mira que ha forzado el tío. Aún la ha dicho que no tiene nada, pero mira como al final se ha hecho a pasar. Vuelvo al PSG. Claro. Vuelvo al PSG. Vuelvo al PSG. La verdad es que fue… Pues es que no lo venía yo. Fue un golpe duro. Y hablando de los jefes, esta semana por eso ha pasado esto. Parece que ha sido un tío de la roja y ahora porque ahora mismo, ahora no… Se habla de que el PSG pagaría la clausia y que no. Esto son millones, ¿eh? Doscientos y treinta y dos millones de euros que se tendrían que multiplicar. Veinticinco que roban, por cinco años, más la pulgaría del IVA y no sé qué… Bueno, seiscientos y pico millones. Tendría igual que el PSG haya más. Yo creo que todo supo, ¿no? La realidad es que sale banal. Yo digo, no sé, eh, tío. Que todo supo, la realidad no sé. Esto sale de forma. Pero… Y como crees, me marca el mismo. Pero este va de ese mismo rollo que Cristiano probando para… Pero si no te quedamos con Chendeymars, no te lo hemos escuchado. No, no. El entorno lo da el tío. El entorno ha dicho que… Sí… Y el PSG lo dijo ayer y que lo ganó… No. Lo hay que están dibujando. Y el PSG lo tiene el tiempo. Que con lo que se ve… Está ahí, ¿no? Está ahí… Los PSG… Algo va, algo va. ¿Has dicho que el padre de Neymar ha viajado aquí? Algo. Algo hay. Yo estoy más en la línea de Neymar, porque Neymar ha llegado al encuentro esta mañana, a la declaración llegada con Nacho Cristiano, y el PSOE, lo único que se invita a decir ayer, es que no va a luchar. Estoy en la línea que dice Neymar. Si el jugador se quiere quedar, hablaría. Exacto. Pero como quiere más dinero, pues se calla. Eh, eh, ahí está. ¿Qué pasa? O sea, meses más dinero, un contrato ahora de 55 millones de euros. Tú eres rey, que cobras 18 y no pedís más. Sí, es el segundo y mejor lo demás, eh. Exacto. Yo creo que es como la estrategia de su padre y bueno, bueno, no sé, etc. Y el sarapu, lo que se trata de trabajar. Bueno, pues sí, se trata de acabar. A ver, que me lo he dicho a la gente, mucho. Ya recome el dinero. Ni más. Si no ha hablado, Neymar no ha hablado, tampoco tiene mucho que hablar. Más tendría que hablar la visita con la vuelta, que no lo había hecho porque me he dicho de humo, tío. Estáis dentro de lo mismo, ¿no? No existían dentro de lo mismo y no le he dicho nada, pero... Yo, en el cristiano, ya te digo que es todo humo. Todo humo. Todo de la tienda, todo de la tienda, todo de la tienda, todo de la tienda, todo de la tienda. Y nada, nada, ninguna decoración. No ha podido coger, tío, que no ha cogido el padre. Pero vamos, de que no tiene… No ha salido nada, de que se va a ir del Barça, de que le tiene que pagar un millón en la tienda, de que no quiere meter por eso, nada. Y que no ha salido nada. Quizá lo más leíste ha vencido ahí con el 10 segundos. Claro, yo no lo sé. Fuera de mi caso. Si te ha pasado esto, yo quería ver a Messi en una entrevista o él mismo con el móvil, haciendo su selfie, grabándose. No tranquilo, que no me voy del Barça. Sí. Que los rumores que ahí se han especulado desde mi entorno… ¿O me han mentirado? Todo, menos el Dani. Es que… ¿Qué… Pues alguien quiere que sí se va, ¿no? Que sí se va, pero por lo menos hubiera dicho algo. Claro. Está claro que es un personaje. Sí. Sí. Hostia, pues es mentira. Me gusta hacerse toda la canción. Ya más de un mes se fue al Madrid. No sé. Pero… Pero el año que viene le pide más que esto. Hablando de Madrid, vuelve Carepey. Parece su determinada lesión. Eh… No sé si es que Dario… Dario va a tener más pocos. Dario va a tener más pocos 10 o 20. Tendremos que este sea su año ya y que si no… Sino su año ya… Si me pierdas de los mil, ya me reforio lo que ven, es por aquí. Al final, se va a parar. No entiendo. Yo considero que este va a ser su año y que es el que va a tirar. Pero… Pero lo que dice Dario, eso sí. En realidad, yo creo que los futuros tienen mucha explosión y… Y en ese día, yo no sé, en ese día… Tira mucho en su físico y… Y que lo ven. Se quiera hacer eso, ¿sabes? Yo creo que tiene que ser ya su año, tiene que ser ya, porque esto, uno no está bajando y que aparte que se rompen mucho, están muy adelante, te os pidan los miman Mucho dinero estás cobrando para hacer la mejor opción Eso no, pero un mayor que sí Yo creo que no ¿Qué va a hacer otro año igual? Mientras esté Ronaldo en el Madrid, siendo el de banda, Bale no va a hacer nada Bale es un líder de equipo, como volver a todo el campo ¿Va a salir a Dios en el Madrid? Si en el Madrid sigue Ronaldo, él va a querer ponerse por encima de Ronaldo y se volverá con Bale Eso es un poco la línea que está siempre en el lado Que Bale siempre está diciendo que no se vaya al fútbol Bale siempre está diciendo que si Bale jugara en la izquierda, si no estuviera en la izquierda, seguramente tiraría a Madrid Sí Es así El único tío tiene que ver con un tío que tiene papel no jodido, si no se la crea a Madrid No, 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 no Eso es lo que decimos Que en el cajón de Cristiano, todo el equipo… Va a jugar para ellos Va a jugar para ellos Va a jugar para ellos Para Christiano… Sí Sí hombre Sí Que la piste, lo que pasa es que cuando tocaba Ronaldo, es un pasito en el día Si no, era unistsino dentro del área que se quedaba solo el chulo marcado Pero esto jugaba el únicoje, el cojo a Cristiano ¿De acuerdo más al equipo? Mira al equipo, eh Bueno, yo era a la final Va a tener amigos sonido Sí, este equipo Tieneis que mirar a Asensio Barriere en el ruego. Capel protagonista, hostia. Y con el mismo. Yo creo que se echaba a seguir en la zona de la oportunidad. Se echaba a la zona de 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 la zona. Aquí el que más yo no es lo que más joda. O sea, tiene aquí la oportunidad de ir una. Yo es lo que hice. Oportunidades de la cine contra el Coruña, contra el César, contra tal. Yo miraba a Benzema y ponía aquí. Un poquito. Y así, yo no le digo. Así no hay ningún problema. No sé, así que ya lo reposo es el momento. No hay ningún problema. Si no hay ningún problema, si no hay ningún problema. Si no hay ningún problema, si no hay ningún problema. Y cuando lo diga algo, la mente se me ha ido. Y ya está. Y ahora vamos al… Digamos lo que anda ayer… Va a hacer un gol en los litros de la línea. El campo de la zona. ¿Qué es esto de Paulillo, tío? Es una ropa. Se creen que es famosa y la gente es una ropa. Pavelillo tiene. Tiene Paulillo. No sé, lo tiene, pero tiene Paulillo. Tiene Semedo. Bueno, pero Semedo le viene 40 años. Él tiene Paulillo y Paulillo. Tiene 30 años. Está en China desde hace un siglo. Sí, Semedo tiene… Semedo tiene… Semedo tiene 29, 26 años. La creación de su futuro. Pero Paulillo. ¿Pero Paulillo? ¿Eres amigo o el puñado de mi? ¿Para lo que ha sido y dice? No, ese era loco. Pero es que este no tiene razón con nadie. Y dicen que uno tiene nombre. No, no, no. No, no. No, no. Escúchame yo. Veo la cura ahí. Andebo un poquito a mí. No la ves. No. No la ves. No la vas a ver, Avero. No la ves, Avero. No la vas a ver, Avero. O sea, me está fichando, tío. Pero yo como primer… Pues yo no te lo he dado. No me lo he dado. O sea… Te veo muchas panas. Este año… Este año… Este año… Este año… Mira todo el mundo… Al final… 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 No vas a la puerta… Como vengan a la puerta… Estáis perdidos. Eso apuérate de lo que me ha dado. Pero perdidísimo… Porque va a empezar a agarrar caña… Com a la puerta… Ope, la puerta se abre de dónde enbalo de la puerta… Si tanales… A la primera… La puerta… Sí… Si… No va a serかñer… La primera, que tiene la primera… La parça… La ligada en Paula… El grupo catalán… El grupo catalán… La parte a un tío que aquí es… Tú… En este caso… A ver… Sí, esto muy piquero… Yo te digo que tú… Operaria y representación de hoy… Mieres a la cama… Y enviamos un mensaje… A lo que me he dado… Ahorita, como honor… Has quedado y pediría a ti. Pero el tía… O sea, no te lo pienses. Ahora mismo, suba a la oficina, papelito, chapa, si tienes la oficina arriba, y dices, tú en la vuelta, sube. Ya está. Pues tenemos una gran de la gloria, que estamos en la gloria, que no piensemos ahí. Padilla ganó esta liga por un punto, en el último partido. Ya te ha pasado, ¿cuántos? ¿Eh? Ya te ha pasado, ¿cuántos? Nada, no pasa nada. Madrid ha pasado contra el Bayern, robándole todos los goles. Salimos con los ojos, no tenemos con los ojos. Pero me ha pasado, me pasa algo, pero te ha quedado ahí, sí. No, pues no, no importa. Salimos con la miganado, salimos con la miganado. ¿Por qué? Villar, con unión. Mira, ahí estoy con el tema de Villar. Habéis visto lo de Villar 2, me imagino. Que ya les diría la guardia en Cedrín, en su casa. Bueno, ahora mismo estará en el Carabozco el señor Villar. De la noche, de la noche. Un saludo. ¿Señor McPherson? Sí, tengo gallo de lomo con queso. ¿Cómo veis lo de piñar, Pedro? ¿Y qué viene para el fútbol? ¿Qué tal ahora? ¿Eh? ¿Cómo os he dicho? ¡Pero me van a acampar! Pero tú solo me dices que van a acampar. Puchos me desaparecen en el saco. Mira, mira, ¿quién ha salido de fe? ¿Quién ha salido de fe? ¿Los amigos camisetas de este vídeo vosotros? ¿Cuándo queréis vosotros bajar? ¿Cuál era lo que iba a hacer? Si, es el que me ha salido de fe. Yo no me he pensado de guiar. Yo no me he pensado de guiar. Pero si se lo pica a mi no es la cara. No se ha olvidado. Olá no se hacía. Olá no se ha olvidado. ¿La visita de Madrid? ¿Cuánto has pensado de salido? ¿Cuánto has pensado de guardar el día? ¿Un chal de guardar? Pero ¿y quién es y un chal? Tiene que tener un menino que es el barajal. La vida tiene el Madrid que no manchando, como está la intervención de, y se ha bajado, no fue la paz. ¿Quién es el que no quería poner el bar? ¿En Florentío o en Villar? ¿Ya estaba? ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Desde Villar, pasando por Florentío, por Bartomeu, por Laportas, por Las Paz, por Tebas, por toda esa película… ¿Todos esos tendrían que estar en la cárcel? Sí, en la mota. Ah, madre mía, no sé qué tú dices. Todos tendrían que estar en la cárcel. Por eso pregunto, primero, ¿tú crees que esto es un golpe para el fútbol español? ¿Es de la nueva del fútbol? A ver, sí, un golpe, pero tienes que limpiar ya todo eso. O sea, es que se están llevando los tiros de los socios. O sea, están pagando un mineral. Pues ya, señor de Madrid, se vuelve a esa parte. Están pagando un tirado de los socios. A ver, se lo tienen que que todos se vayan a poner todos juntos. A la cárcel, no importa. Es lo que tiene, seguir votando a perder, ojo. No sé si visteis el revoltaje de la sexta y el Fabio. Esto cree que ya, en realidad, es la de… Es que yo creo que tiene más ilusión, ¿no? Sí, en Brasil, en Brasil. En este caso es el Fabio, el Fabio. Sí, que sí, el Fabio. A ver, que siendo la liga que… Si siendo la liga ha sido, y todo el propio presidente de la liga… de su persona, que no lo digo, o sea, la que ha liado, o sea… Es como dos tíos, parece una cosa, pero mira, vea, termina para ti. El mismo tío, el mismo. Bueno, a mí, se apunta que en la oficina hacía el chico, que no, tú, vamos a llevar no esto, vamos a llevar no esto, que aquí no pasa nada, aquí queréis entrar en agua. Tú somos los reyes de la liga, a ver, tú, por qué se ha dado lo que ponemos de la FIFA. Y venga, no, no, el equipo se da las cosas, tío. Es así, no hay más, tío. Es lo que hay, es lo que tiene que ser. Pero, eh, 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 eh… Eh, nada, seguir votando al PP, tío, y tendremos todo esto, el poder a la mitad. Bueno, a mí, lo que decía siempre, es una de las mejores, tío, es una de las mejores, tío. Tío, tío, es una de las mejores. Tío, tío, al final, esto afecta. Tío, 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 la Liga y la italiana, tío, vuelvan a estar donde se… Ojo el mila, teniendo el mila, ¿eh? Ojo el mila. Ojo el mila, haciendo el mila, haciendo la lluvia… Pero el que viene del gobierno, de todo… Un país que está corrupto perdido, bajando poder, la liga también, o sea… Por eso, tío, que al final, la imagen que están mostrando… Seguimos teniendo a los mejores, seguimos teniendo a Messi, Neymar… Pero al final, te haces la pregunta, ¿no? ¿Vaya la pena tener a esta gente, sin luego la imagen? Que, hostia, tío, que yo que sé, que la Federación de Bancas, la que hemos estado diciendo… El presidente, le teníamos la buena civil a la coche, la madre. O sea, es que nos llega a la altura del turno, sean políticos, sean directivos, sean… La gente es buena al final. No, pero no, para hablar contigo, pues, si os gusta hacer la torcina, ellos plantean el funcionamiento móvil, ¿me entiendes? Y me dicen, no me he hecho a la puerta, los secuestros, los secuestros, los no llevamos, los no dejamos de llevar. Y queda luego, uno dimite, el otro dimite, el otro tal… Ah, yo ya me despido, ven, está otro nuevo, ven, y el otro… Y al final, a mi equipo, sale lo que sale, ¿sabes? Para ir acabando, os hago una preguntilla solamente, la que van a saber… ¿Qué pasa con el otro fichaje en Madrid, a mí? Eh, yo creo que no, este año no, yo tengo una exclusiva. ¿Sí? Mira la cámara, ¿sabes? Eh, me ha llegado la información de que Mbappé va a seguir un año más en Mbappé, y el año que viene, vendrá a Madrid. Ah, el año que viene, queda mucho, ¿no? El año que viene, queda mucho. No, yo, por probar como lo hice, nadie me lo he dicho, ¿no? Gracias. Con el tema, que se queda este año seguro, y que el año que viene, sale uno sin uno cienfe de la vida. Y en la mañana que viene, queda mucho, la que hace que tiene, yo lo he escuchado. Pedro, lo que es que va a hacer los amigos, que no hay que dejar pro capuchal en Madrid, un suelo capuchado, y en tiempo con la que se va, digo yo, pero que no, 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 que no. Ocesiones, como bueno. Ocesiones, como bueno. Ocasiones, como bueno. Es una para la banda, lo que he tenido que he tenido una niña. No sé si me lo he tenido. Joder, si me ha tocado en la carrera, joder. Tío, suelta los cuatro tipos y ya está. Que si vienes a Villarroa, pues a la posibilidad de ir a Villarroa. Que si vienes a Villarroa, que si vienes a la primavera. Tío, que está la vida de la gente, la vaca que tienes para ganar. Es lo que digo, con dinero, con la salud, con la salud, con la salud. ¡Várate a ser tío! ¡Várate a ser tío, si esto me ha dado algo! ¡Várate a ser tío! ¡Várate a ser tío! ¡Várate a ser tío! Yo espero que no, tío, espero que no, por favor, como culé de sangre que soy, espero que no traiga a ser tío. Y espero que sí, cabrón, fíjate. Yo no voy al centro. Sí, que no llevo un bombe de centro o algo así. ¡Echa una buena temporada en el chino! Sí, cabrón, y yo ahí me la monta. Es que, cabrón, o sea, que todo bien. Luego también he escuchado algo de que a James le pagaron un tratamiento hormonal. Es súper bien, sí. Que viene de Malco Cobal, sí, de Malco Cobal, de la mafia de todos los Cobal, de pagar un tratamiento hormonal. Pero se está cambiando el sexo, ¿no? No, como ves, sí. Sí, para qué decirlo. Lo que pasa es que, nada, no llega hasta el que te diga la necesidad. No tiene nada de malo, ¿eh? No, no. Jimeno, en tu caso en Madrid, ¿qué esperas en los fichajes? No sé, es que veo el mercado este año muy flojo. O sea, no veo tantos momentos, ni por el Barça ni por el Madrid. Si ha ganado dos títulos, si ha dominado en Europa, poco fichaje pasa. Por mí que no fiche, ¿eh? O sea, el equipazo que tiene Madrid... No, no. No, no. No, no. No, no. Es un puesto de allí, que de vuelve a progresar ahí. A ver si progresa y si no progresa que fuera. Que suena que se quede. Se muestren buenas. Oye, tío. Puede que lo ha demostrado. Si va de otro tipo, que se ve a el Barça, por ejemplo. No, no. No. Seguiremos hablando de Mbappé, seguiremos hablando de todos los fichajes, se nos acaba haciendo, esperemos que os haya gustado el buen programa, esperemos que os guste el plató, las pocas mejoras que estamos haciendo y esperemos que nos sigáis siguiendo a todos, tanto por Instagram, por Twitter, por todas las redes, como siempre digo que es una victual ya, un aplauso para los que nos veis y otro para vosotros. ¡Gracias!